Seis y trece, y seguimos felizmente con noticias positivas respecto a las vacunas. El gobierno ha firmado ya, ayer, un acuerdo con Pfizer para la compra de 20 millones de vacunas contra el coronavirus. La canciller Elizabeth Astete señaló que el Perú recibirá el primer adelanto de esta compra en marzo. Respecto a Pfizer, como lo ha anunciado el señor presidente de la República, el 4 de febrero acordamos con el laboratorio Pfizer el suministro de 20 millones de vacunas durante el presente año. La negociación con Pfizer finalizó el 3 de febrero y el acuerdo ha sido suscrito el día de hoy por la ministra de Salud, Pilar Macete. La entrega de las vacunas empezará con 250 mil dosis en marzo y al menos 300 mil en abril. Así lo anunció la ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Se nos ha asegurado que antes del primero de julio del presente año contaremos con un mínimo de 5 millones 750 mil vacunas y que los números serán incrementados de manera importante a partir de dicho mes hasta completar los 20 millones. También habló de las vacunas de AstraZeneca. Independientemente de COVAX Facility se suscribió un contrato de compra-denta con el laboratorio AstraZeneca el 6 de enero pasado que nos permitirá contar con 14 millones 40 mil dosis de vacuna a partir de septiembre del 2021. Sobre el anuncio del presidente Francisco Sagasti de que se había enviado dos contratos para adquirir otras dos millones de vacunas de Sinopharm, indicó. Estamos asimismo a la espera de la respuesta del laboratorio Sinopharm a la propuesta de contrato para la adquisición de dos millones de vacunas a ser suministradas en febrero y marzo, que fue elaborada en virtud del acuerdo verbal con el presidente Sinopharm. Con respecto a Johnson & Johnson, la ministra Astete informó que continúa las conversaciones para el suministro de 5 millones de vacunas que llegarían en el segundo semestre. Además enviará la contrapropuesta al Instituto Gamaleya para comprar 20 millones de vacunas Sputnik V.